El doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, denunció hacinamiento en las celdas de la Modelo, situación que puede agravar la salud de los reos políticos y comunes ante la pandemia del coronavirus. Sí, nosotros tuvimos denuncias ayer sobre la situación de hacinamiento que están pasando, pues algunos privados de libertad, tanto políticos como no políticos, y nos ponían en conocimiento que actualmente hay más o menos entre 22 y 25 personas en alguna celda. Eso es extremadamente peligroso, considerando sobre todo la situación actual que tenemos con la cuestión del coronavirus. Y cuando no hay medidas de hienes adecuadas, porque tengo entendido que incluso ni siquiera tienen agua, no les han pasado mascarilla, no les han pasado nada, no hay tratamiento en particular, no hay jabón, no hay nada. Entonces, esa situación pudiera generar algún tipo de gravedad a nivel colectivo con los presos políticos y no políticos. Otra situación que yo pudiera expresar es sobre la situación de extrema gravedad que tiene Brian Rogelio, quien estaba próximo a una cirugía. Él fue la persona que fue torturado para el año 2018 y todavía tiene alguna secuela a esa situación. Y actualmente, después de haber sido liberado o escarcelado, nuevamente se le están llevando varios procesos en las ciudades Telí y Ginoteca, aproximadamente cinco procesos. Pero los familiares me han dicho que últimamente las condiciones de salud que él tiene son bastante deplorables. Tiene fiebre, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Y se supone que en estos días tenía que haberle hecho la operación, pero aparentemente parece que lo quieren trasladar a otro sistema penitenciario. Los alimentos que le llevan los familiares no se los pasan completo. Y cuando lo llevan a los juzgados, según el comentario que ellos expresan, es que lo llevan encadenado y lo vienen maltratando psicológicamente. Esa es la situación que tenemos en este caso con ellos. Aquí en los juzgados, aparentemente, pues iba a bajar un poquito la carga de procesos. Sin embargo, en esta semana tenemos procesos de ocho presos políticos. Diferentes organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos, incluyendo la CIDH, ha pedido la libertad de los más de 60 presos políticos ante la amenaza de contagio del coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.